Buenas chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo a Tío Paco TV. Hoy en Juegos de Mierda jugaremos a Envirobar 2000, Operation Hibernation. Este juego se puede descargar gratuitamente de internet. Así que si buscáis bien en Google, pues ahí lo encontraréis, podréis jugar y todo lo que queráis. Bueno, entonces os vamos a contar. El juego de marras se trata de que tú eres un oso en que tienes que ir recopilando alimentos en cada X tiempo, en este caso 5 minutos, antes de que llegue la hibernación. Si llega y no te has hinchado a comer y no estás en el refugio, entonces, adiós muy buenas, mueres y se acaba la partida. Y ya veréis que este juego es una de las mierdas más grandes que jamás ha conocido el mundo mundial. Así que bueno, vamos a proceder a jugar y a ver que tal. Bueno, para empezar, como podéis ver, los gráficos están hechos con paint, o sea, curradísimos. Ay, coño, me equivoqué de marcha. Entonces, esta mierda, para empezar, no cambia de marcha. No, de verdad. Pero, ¿qué mierda pasa aquí? ¿Por qué no te cambies de marcha, coño? Entonces, tengo que darle al acelerador. Voy para el agua. Y aquí, me caen ceces. ¿Qué tengo que comer? ¿Veis? Ya está. Entonces, bueno, para empezar, me pregunto. Si este juego se llama Enviro Bear, que significa, literalmente, oso del medio ambiente. ¿Por qué coño conduce un coche? ¿Qué no ves que contamina, que va en contra del medio ambiente? Para empezar, este juego, o sea, el nombre ya es una falacia, tío. Después, ¿qué? Coño, así está bien. Come esto, venga. Hínchate como un cerdo. Después, este oso, que más que un oso, parece un gremlin. O yo que sé. No te cambies la puta marcha. Para atrás. Después, otra duda que tengo. ¿Cómo coño se supone que va a conducir y a girar el volante con una mano? Por dios. Pero, ¿qué cabeza cabe? Con una mano, tío. O sea, esto es lo que hace este juego mierdoso. Gráficos del Pine. Controles dignos de, yo que sé, que son una puta basura, tío. Y luego hay, que caen cosas. Pero, vamos a ver. El coche tiene ventanillas, ¿no? Entonces, ¿para qué caen cosas ahí dentro del coche? Mira. Ahí me han caído las hojas, pero bueno. ¿Cómo coño se supone que voy a conducir yo con esto, tío? Venga, que haya hambre. Venga, pescadito frito. Solo uno. Venga, que haya hambre. Y ahora te voy a cambiar de marcha, me cae un top. El desarrollador de este juego es más vago que una alfombra con Valium. Bueno, ya me he tragado toda la comida y ahora me tengo que ir a una de estas cuevas a Ivernal. Y me cago en la puta, ¿qué coño ha pasado por qué no entrar en esa cueva si se ha visto claramente que he entrado dentro? No, de verdad. Es que no es cierto. ¿Por qué pasa esto? Ah, bueno. Mira, ahí está el túnel. Vamos a pasar ahí dentro. Y ya está. Se ha acabado el nivel. El pescado se ha terminado. Este es el segundo año. Come, ¿cómo se llama esto? Fresas para engordarte. Ahora la cosa está más chunga. Solo hay esa cosa. La fresa. Así que tengo que buscar arbustos llenos de vallas y de fresas. Y a comer fresas. Eso es lo que hay. Y bueno, va para allá. Y a comer. Venga, cérdate. No jodías, te jodemos. Es que... O sea, este oso en vez de venirse para aquí a buscarse la vida, ya podría ir a Mercadona, ¿no? Si ya tiene un coche, no le costará nada ir a la ciudad. Y joder, que no se cambie de marcha, tío. Lo único que hace es mover el ojo el puto oso este, pero no... No cambia la marcha. Mira que estoy moviendo el ratón. Cambio la marcha ya de una vez. Nada. Ya me voy a comer una mierda. La, 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 la. A ver. Para adelante. Venga ya, hombre. Venga ya. A girar. Así. Así me gusta. Oh, sí, fresas, fresas. Este juego es digno de juegos de mierda. Y con todos mis respectos, me gustaría pedir antes perdón a las mierdas por insultarlas de tal forma. Les pido disculpas por, 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 eso, por insultarlas de la mierda. No se merecen un trato tomado. Joder, se me han metido avispas. Hacca la puta. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Que no cantarías o qué? Aquí no tendría que traer cosas aquí dentro. Voy a ponte a, a echar estas avispas de las narices. Vale, venga. No me toque los cojones. Sal de ahí. Fuera. Vale, vuelte a comer. Pero vaya mierda de oso, ¿no? Que come tan lento. Yo que le digo que se largue esta avispa y no se va. Yo no sé ni qué hacer. O sea, entran con facilidad pero se largan con, yo que sé, no se largan ni con avispiento, tío. Pero bueno, ¿qué mierda es esta? Vale. A ver si en el lago hay algo. Parece que hay algún pescadito por ahí. Sí me gusta. A comer. A ver. A ver, démate. Pero bueno. ¿Cuántas fresas más tengo que comer? No, de verdad. Es que esto es una mierda. Aquí no come fresas ni nada. Vale, venga. Vale. Ahora marcha atrás y pa'lante. Bueno, marcha atrás y pa'lante difícilmente es, ¿no? Pero bueno, vosotros ya me entendéis. Y si no me entendéis, me importa una mierda. Es chungo conducir con la mano, ¿eh? Más que nada es a modo informativo. Y pa' dentro. Vale. Hemos pasado al segundo nivel. A ver el tercero. Full moon, the bachelors are restless. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir en que los mapaches no duermen. Y tocan bastante los cojones, que lo sepáis. Vale. A ver. Aquí ya sí que se puede comer pescado. Vale. Comer. Que mierda es pasada. Vale. Aquí delante. Venga, pa'lante. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Te quiero ver. Vale. Vale. Pues, como veis, este juego es una mierda, tío. Yo no sé si a vosotros os puede gustar, pero a mí, ya solo de ver esto gráfico es que me da una diarrea ocular. ¡Eh! ¿Qué coño es esto? ¡Fuera! ¡Fuera aquí, mapache! ¡Fuera, fuera! ¡Oh! Joder, ha caído un copo de nieve. Esto es mala señal. ¡Venga ya, hombre! ¡Fuera aquí, piedras! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo pueden caer piedras aquí dentro? Si la ventana está cerrada. Bueno, en teoría está cerrada. ¡Ale! ¡Ale, no! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Van para allá! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Entra ya, hombre! Bueno, ¿y aquí qué? ¡Oh! Sigue igual que antes. ¡Hostia! ¡Cuatro minutos ya! ¡Uy! ¡Ya lo ponen más chungo estos cabrones! ¡Qué coño! ¡Qué coño ha pasado a los dos! ¿Ahora qué? ¿Ahora le da por dejarse el pelo? ¡Vale! ¿Qué mierda pasa aquí? ¡Vamos! ¡Vaya para el lago ya! ¡Coño! ¡Coño! ¡Vaya pedazo de pescado! ¿Ahora qué? A ver cómo lo como, tío. ¡Venga ya! ¡No me jodas! ¡Que no me lo puedo comer! ¿Ahora qué? ¡Ahora estoy jodido! ¡Hasta la puta! ¡Pero qué mierda es esta! ¿Por qué ponen este pescado si no se puede comer, tío? ¿Y el volante de aquí qué? ¡Venga ya! ¡Vale! ¡Eh! ¡Para adentro! ¡Ah! ¡Ah! Con este no tengo para hibernar dos años. ¡Vale! ¡Come, come, come, come! ¡Vale! ¡Vale, el tío apalanteoso! ¡Vale, ya está! ¡Se lo he hecho ya! ¡Me dio hibernación y ya está! ¡Vale, el tío apalante! ¡Olé! Todavía se está congelado ahí fuera. Tú te sientes hambriento. Come pescado y fresas para engordar. Bueno, lo de siempre. Es que todo es igual aquí. ¡Oh! Oye, ahora se ha pelado alrededor. Ahora supongo que esta mierda resbalará. ¡Vale, venga, apunta a comer! ¿Dónde está el otro pescado? ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale, ale! ¡Coder oso! ¡Pero bueno! ¡Esta de aquí, coño! ¡Eh! ¡Tú! ¡Me toqué los cojones! No me toques los cojones ¡Mierda! ¡Joder! ¡Fuera! 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 ¡Quieto! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Coño! ¡Eh! ¡No te tiras para atrás! ¡Oh! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Eh! ¡Qué mierdas pasa aquí! ¡Ah! ¡Fresas! ¡Fresas! ¡Come fresas! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Esto no es para nada! Vaya puta mierda de juego tío, todavía estoy preguntando como se hace para acontecer con una mano sin que le pille al policía tío, esto es moción para quitarle todos los puntos del carnet vale, fuera, vale híchate, híchate me pregunto como pueden haber pescado aquí en invierno tira para delante coño, no, para allá no coño, otra de esta mierda grande, tira para adentro coño, no si no me toca bastante los cojones esta cosa tío, a comer, ya casi lo tengo, ya casi lo tengo que aproveche vale, tengo que ir para la cueva, vale, ahí está la cueva, ahí está la cueva, ahí está la cueva no, jodido arbol, oh no, huelai coño ay eh, que pasa aquí, mierda cambia de marcha coño, atrás para atrás para atrás se me está acabando el tiempo, se me está acabando el tiempo eh, 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 eh no, pa allá voy, pa allá voy eh coño ah, que, que mierda pasa ahí, eh, ¿cómo es esto? no, pa allá no, pa atrás pa atrás coño venga, venga ya, ¿y ahora qué? vale, pa allá está la cueva, vete a la cueva ay eh que ha pasado aquí, tío que entro dentro de la cola pero esto qué coño es ahí está, vamos pa allá, eh, no, puto árbol, oh no, mierda ¡Mierda! ¡No! ¡Me está levantando! ¡No! ¡No! Pero vaya mierda, tío Es una mierda así de grande Mierda, hombre ¡Da mierda! ¡El mierdómetro! Ha llegado el momento de decidir qué puntuación tiene esta basura de juego El primer punto sobre el que trataremos es que este juego tiene gráficos hechos con Pine Pero vamos, esto es horrible Visualmente le puede provocar un glaucoma a quien lo juegue Vamos, solo por esta mierda de gráficos le daremos 4 mierdipuntos Y ya para acabar criticaremos sus horribles y penosos controles Veamos a ver, ¿cómo se supone que se conduce un coche con una mano? Tienes que pisar el acelerador, el freno, cambiar de marcha y girar el volante Solo con una puñetera mano Esto hace que este juego tenga unos controles de mierda Es indignante Solo por esto le daremos 8 mierdipuntos a este juego Y hasta aquí creo que hemos criticado todos los puntos Así que se queda así Mierda en proceso de descomposición Y bueno chavales, hasta aquí el programa de hoy En el próximo os traeremos Crazy Buzz Un juego realizado en 2004 para una consola de los años 80 Nos referimos a la Sega Genesis Omega Drive Ya veréis que pedazo de mierda es ese juego Quizás incluso peor que Ete No os lo perdáis Nos vemos en el próximo programa Suscribiros y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!